Joseph Jackson, padre de Mitchell Jackson, fue enterrado en el mismo cementerio que su hijo, ubicado al sur de California. Una fuente cercana a la familia Jackson, dijo que Joe Jackson fue enterrado ayer 2 de julio en una ceremonia privada en el Forest Lagoon Memorial Park en Glendale. Jackson murió el miércoles pasado en Las Vegas a los 89 años, le sobreviven su esposa Katherine y ocho hijos. Michael Jackson fue enterrado en 2009 en un mausoleo en este lujoso cementerio en el cual se encuentran también los restos de Elizabeth, Sailor y Walt Disney.